No es una joda No es una joda La pena de los titanes Hacer bailar porque está de moda Esto no es ninguna joda Escuchen lo que le digo Tomamos para que bailen Aunque para agradecer Al público bailador Que nos da fuerza para crecer Al público bailador Que nos da fuerza para crecer No es una joda No es una joda La pena de los titanes Hacer bailar porque está de moda Esta pena los titanes La cantan porque la sienten Esta pena los titanes La cantan porque la sienten Volvimos para quedarnos Porque mi gente se lo merece Volvimos para quedarnos Porque mi gente se lo merece No es una joda No es una joda La pena de los titanes Hacer bailar porque está de moda La pena que yo les traigo No es una joda La pena de los titanes Hacer bailar porque está de moda La pena que yo les traigo No es perengue ni guaracha La pena que yo les traigo No es perengue ni guaracha Es una muy rica plena Para que bailen con las muchachas Es una muy rica plena Para que bailen con las muchachas No es una joda No es una joda La pena de los titanes Hacer bailar porque está de moda Así Dime por si no ¡Vozca! Música No es una coda, no es una coda La pena de los titanes hace bailar porque está de moda No es una coda, no es una coda La pena de los titanes hace bailar porque está de moda Música Y bueno, eso fue la pena, la pena de los titanes Música Rubén Música 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 Música